SILENCIO Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él Que esto el video no recuerda No le conté a tu amiga como aquello que lo meh-meh Si no va a querer que yo se lo vaya a poner Mírame lo que he hecho, baby, que yo voy a caer Como un cego, mamá, mamá, me volver Si quieres algo serio, dime pa' yo no fallaste, pero Si quieres jugar tú dime pa' yo divertirme Tienes cara de pobre que la cifra está en mi cita Que esto es la victoria y cada vez cincuenta se reira Y que esta memoria llegue de relé hasta el fin de tiempo Yo hablo con el sexo, las palabras se la quedó el viento Echamos que por ti mañana damos el intento Yo vivo sin pagar renta en tu pensamiento Dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta Esaña es cuanto de mío Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él Es que el video no respeta No te acuerdas Cuando le hacíamos en el Perlín sudando Tu mentira y tú estás dando muerta Me pongo mal cuando tú me estás bellaqueando Baby, bellaqueando Te da por pelas y el que lava y pico el vuelo Y perdiendo el pesuelo de la culpa, perdí la cuenta Prenda porque la no te encienda Se trae el apa y se reinda en mi prenda Me llevé una buena en la bebé Cuando existe en el seno se corta y se le ve Quiero traerse con la amiga a la vez Es una mala cuando pasaron las tres Dime tú, dime tú Si el casado no cuenta El sueño junto de mío Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él Es que el video no recuerda ¡Suscríbete al canal!